Si que viene, ay madre mía, me va a ver, me va a ver, no me pienso mover ni un milímetro Vale, 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 no me lo puedo creer, tío, es que encima ha venido de una, eh Oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos a un nuevo video troll Me acabo de cambiar la skin de mi canal, madre mía bboy, pero que te has puesto, lolololol Soy una hoja, madre mía, bueno manitas arriba chicos, hoy voy a intentar esconderme en un árbol Shifteando y vais a ver que nadie me va a ver, o sea, voy a ser una hoja de un árbol Y cuando alguien venga por abajo, vale, pues yo estaré allá arriba e intentaré tirar al jugador que pase por mi isla Manitas arriba, madre mía la que se va a liar aquí, esto, quiero grabar todas las partidas chicos A ver, voy a ponerme la armadura ahora mismo, yo creo que hasta que no suba el árbol, si alguien viene ahora mismo, pues voy a pelear con él Petarlo a likes y si llegamos a 15.000, eh, prepararé otro camuflaje, vamos a ver Necesito mucho tiempo, vale, porque quiero grabar todas las partidas para que veáis un poco, eh, como es el camuflaje A ver, a ver, a ver, vámonos corriendo al árbol, vale, que nadie nos vea y cuando esté arriba ya me cambio la armadura Corre, vale, vale, no me ha visto nadie, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a meterme por aquí, esto fuera, desnudito Y, Dios, madre mía, si es que parezco una hoja A ver, a ver, a ver, a ver, voy a, voy a, alguien tendrá que pasar por aquí Voy a tener mucha calma en esta partida, porque esta es la primera y quiero, quiero estar tranquilo, ¿sabes? Y ya vamos viendo un poco como, como es este troleo tan, tan épico Es que, lo voy a hacer así, madre mía tú, pero es que parezco una hoja, no creo que me vea nadie O sea, yo ahora mismo entro, entro a la isla y no, y miro el árbol y, y es que es imposible, te tienes que fijar, eh A ver, esos dos que se peleen, por favor Quiero grabar varias partidas Vale, allí se van a dar de leches Ostras Ahí, ahí, daros, cuanto menos jugadores queden, mejor Bueno, 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 la que se va a liar allí Madre mía, chaval Al carajo lo ha mandado Vale Tendrán que pasar por mil, tarde o temprano tendrán que pasar A ver, a ver, a ver Vale, esto con calma No me quiero mover mucho, ¿vale? Mira, ya hay otros dos Que se van a pelear, por cierto Venga, a dar los de leches Es que parezco una hoja, cuidado Uy, me he movido, me ha visto, tío Me ha visto por moverme, tío No me tenía que haber movido, cuidado Que viene Ay, Dios mío ¡Ostras! ¡Es un hacker! ¡Lol! Vale, no me ve, no me ve Me ha visto por los bloques que he puesto al subir A ver, a ver, a ver Espérate, espérate que está usando hacks Ilegales El pince pendejo Cuidado Cuidado A ver si me lo puedo cargar Es que esto va a ser una... Tío, ¿me tiene que venir un hacker? Me cago en la leche Cuidado ¡No! Tío, me cago en el... ¡Oh, pequeños! ¡Oh, pequeños! Muy buenas a todos Vaquitas Y bienvenidos a otro capítulo de vestido de hoja ¿Vale? Vamos con el kit Y bueno, a ver si esta vez no nos vienen hackers Y no nos matan tan rápido ¿Vale? Petarlo a likes Y bueno, voy a darme prisa A ver si me puedo subir al árbol Antes de que me vea alguien ¿Vale? De hecho, me voy a dejar la armadura aquí A ver, esto lo voy a dejar por aquí por si acaso ¿Vale? Me tengo que poner la armadura echando leches Y voy a subir por detrás de la isla Para que así nadie sepa que estoy arriba A ver Vale, yo creo que ahora... Ahora sí que me va a dar tiempo Yo creo que sí ¿Vale? No me ha visto nadie ¡Lololol! Que fíjate, chaval O sea, soy yo una hojita Ese que está abajo no me ha visto Me voy a quedar aquí ¿Vale? No me voy a dejar nada en la mano Porque fíjate que si no se ve el ítem Pero si me quedo así, no Y es que, o sea, es bestial O sea, nadie me va a ver aquí Es imposible Yo no me daría cuenta Y si me meto aquí, todavía menos A ver, a ver, a ver Voy a esperar a que salga eso Tienen que venir a mi isla O sea, tienen que venir ¿Alguno tendrá que pasar? Y cuando pasen los tiraré ¿Vale? Ey, 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 ey No subas por arriba ¿Pero cómo? Va a venir por arriba No ¡Ostras! Sí que viene Sí que viene Ay, madre mía Me va a ver Me va a ver No me pienso mover ni un milímetro Vale, 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 vale No me lo puedo creer Tío, es que encima ha venido de una, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Espérate, espérate, espérate A ver, a ver, a ver No me ha visto ¿Vale? Vamos a ponerle la armadura Espérate, que se cree que estoy allá abajo No puede ser cierto Lo que acaba de pasar ¿Cómo no me ha visto? ¿Cómo no me ha visto? ¿Qué se pensaba que era? ¿Un, un, un mini bloque? ¿O qué? Vale, vale, vale Voy a esperar a que haga el puente Y lo tiro, ¿vale? Yo creo que este O sea, esto ya no me lo esperaba yo, ¿eh? A ver cómo lo hacemos Pero en cuanto haga el puente Lo voy a intentar tirar Esto ha sido Extremo, bestial Vamos, pequeño Sube y haz el puente Ostras, ¿y eso qué es, tío? ¿Qué cerdos que son? Es que son unos pinches pendejos O no, luego me decís que no lo diga Pero Madre mía O sea Vale, 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 vale Vamos, vamos Me la juego Para abajo Un saludo a tu mamá Pero espérate que es que son cuatro, tío O sea Pero vamos a ver ¿Pero cómo es posible? Voy a intentar Que no me vean ¿Vale? Porque si ven que soy una hoja No van a venir Es que quieren ir al centro Tío, qué cerdos que son, tío Si la partida tiene doce Es que Si tuviera algo para lanzarles Espérate que me han visto Me cago en la leche, eh O sea, es que no me lo puedo creer Que tengan que ser cuatro Y que vayan al centro Es que no va a haber Quien los saque de ahí Vale Ahí hay otro team Tío, pero ¿Qué está pasando en Minecraft? O sea Yo que juego solo Me voy a tener que hacer un grupo A ver Me están vigilando Pero, pero Es que O sea Voy a hacer una cosa Madre mía Venga ahí A daros Entre vosotros Malditos Pinches pendejos Vale Voy a ir a la isla De estos pinches pendejos Lo siento de verdad Pero es que No, no No te esperas esto O sea No es normal Que haya un team de tres O sea De cuatro O sea Es que no es normal Lo normal Es que lo hagan de dos Y ya con dos Es difícil Pero es que de cuatro Ostras Vale Me voy a quedar aquí En la isla de estos Que como tienen el puente Vale Voy a intentar subir ya Vale Y ya Todos los que quieran ir a por esos Los trolearé O sea Voy a quitarme la armadura Y tal cual O sea Todo aquel que venga Y que quiera ir al centro Lo vamos a tirar A ver, a ver, a ver Me voy a meter aquí Y es que voy a esperar Tranquilamente No me voy a mover ni un milímetro De hecho Es que como te muevas un poco Te van a ver Que eres una skin O sea Hay que estar así Quietecitos Pegados a la pared Ahora mismo No me peen Y ya está Es que tío De verdad Estoy ya cansado de los team O sea Que no se pueda hacer team Que es que lo han dicho Los administradores Vale Creo que Voy a esperar aquí Vale Ese de la derecha Creo que va a venir Dime que sí Tienen que venir todos A esta isla Para ir al centro O sea que Hay que tomárselo con calma No quiero No quiero correr Y que al final Me acaben matando Y cuando quede en el team Pues intentaré matarlos Como sea Pero ahora mismo Mi prioridad Es esperar aquí Tranquilamente Y tirar a los que quedan En las islas Y luego iremos A la del centro Pero ahora mismo Quietecitos Vale Creo que el de la derecha Tiene que venir Hacia acá Tiene que venir Porque O sea Es la única forma Que hay de ir Al centro del mapa O sea que Es una guarrada Lo sé Pero es que De verdad No puedo jugar Una partida normal Si no es un hacker Es Un pinche pendejo Es que Es que No, no, no Es así Vale Viene, viene, viene El de la derecha No me voy a mover Lo siento Pero no me pienso mover Si me muevo Me matan O sea Si me muevo Me ven Como ha pasado Con el primer jugador Que era el hacker O sea Si me muevo Ven que estoy aquí arriba A ver Vale Me viene uno Por la izquierda Y otro por la derecha Me voy a mover Muy poquito Para ver Si vienen O no Madre mía Va full diamante Esperemos que lo pueda tirar Porque Vale El de la izquierda Quiere hacer puente Pero los cuatro Que hay en el centro No les dejan O sea Que lo va a tener Muy difícil Es que no es normal Que haya cuatro jugadores En el centro Y que sean amigos Es que para eso Está el team Skyward Es que no tiene sentido Pero bueno Vale Dime que viene Me da igual que venga El de la izquierda O el de la derecha Vale Porque en cuanto estén en mi isla Me tengo que lanzar Y tirarlo Creo que viene el de la izquierda No sé cuál vendrá antes Pero Pero tengo que cargarme A los que están en la isla Para luego poder Cargarme al team Venga por favor Tío Que no tengo todo el día O sea Deberían de venir ya También es que Los ves a los cuatro Y dices ¿Qué hago yo con esos? O sea Vas al centro Para que te maten Es que no Tampoco ¿Sabes? Es como que da miedo Realmente Es que te meten entre tres Y estás muerto O sea Tres espadazos Y ya te han quitado Vale, vale, vale Vienele de la derecha A ver, a ver, a ver No me puedo mover mucho Poco a poco Vale, vale, vale Este lo tenemos aquí A ver No me ve Es que es imposible Ahora mismo No me va a ver Pero que venga ya Por favor Vale No me muevo Creo que está aquí abajo Es que no quiero moverme Si está haciendo el puente Vale, vale, vale No, no, no Está cogiendo cosas Tiene que estar a punto de venir Espero que venga este Antes que el otro Por favor ¿Qué está haciendo? Va a tirar cosas Sí Vale, vale, vale Está preparándose Para el team de cuatro Pero No sabe que hay una Una hoja troll aquí O sea No tiene ni idea De la que le espera A ver Por favor Que no me vengan los dos a la vez Vamos pequeño Que no Ani No tengo todo el día Vale Me quedo quieto Vale, vale, vale Lo tenemos A ver, a ver, a ver Espérate Como lo tiro Vamos Para abajo Para abajo Un saludo a tu mamá Vamos corriendo otra vez Que viene el otro Corre, 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 corre Vale Lo hemos hecho muy bien Lo hemos hecho perfecto Vamos a quedarnos aquí A ver, a ver El otro lo puedo tirar también Voy a intentar meterme aquí Antes que no me vea Que no me vea Vamos Ya está No me ha visto Ese va a pillar también Es que Tú piensas que el árbol lo ven Así de lejos Pero se piensan que es una hoja Que ahora mismo O sea Si ese tío pasa Es que no se va a dar cuenta Es que es imposible Vale Que viene el Segundo troleo Lol Vale Vamos Por favor Por favor Cáete Cáete No Un saludo a tu mamá A ver, a ver Porque me ha visto el team Cuidado Esto lo estamos haciendo bien Vamos a tranquilizarnos Vamos a comer un poquito Y Solo nos queda uno Que está en la otra isla Esos cuatro Al final Tendré que ir a por ellos O ya veremos A ver como lo hacemos Pero Ahora mismo Vale, viene el otro Es que No puedo Atacarles Sin que estén Las islas despejadas Vale Vale, vale, vale Este también va a pillar Es triple troleo Si no lo tiran Vamos A ver, a ver, a ver No Espera, espera, espera Pequeño, pequeño Pequeño Vamos Para abajo Vamos Triple Toma Hoja troll Madre mía Vale, vale Vamos a tranquilizarnos Que nos quedan esos Cuidado Vamos a ver como lo hacemos Para cargarnoslo Vale O sea Es que Vale, quedan tres Ha muerto uno de ellos Menos mal A ver Espérate, espérate Que me voy a cambiar de isla Pequeño, no me tires Cuidado Cuidado No van a venir ellos Yo me quedaría en un árbol Pero sé que no van a venir O sea Lo tengo claro Podría estar aquí 20 minutos Pero Pero no lo voy a hacer Porque O sea No puedo estar aquí Media hora Esperando a que uno de ellos Se anime a venir a por mí Vale O sea Que voy a ir yo a por ellos Vamos a ver como Lo podría hacer bien Si veo el momento Me esconderé Que tienen hecho ahí Han hecho una casa O sea Se están haciendo una casa Tío, que pesal de las flechas Maldito pesado Tío O sea Ya es que No sé que le habrá pasado A uno de ellos Pero han muerto Vale Vamos a cambiarnos de isla No me tiréis Vale Vamos a intentar Escondernos Y trolearles Vale Lo voy a intentar Ya que estamos Con el reto Lo vamos a hacer así A ver Voy a ver Si se han dejado algo aquí Vale Que merezca la pena Aquí había un pico Sí Genial Lo vamos a intentar Porque ya que estoy troleando Vale Es un team Y estaría bien Vale Que no creo que lo haga Pero bueno Vale Voy a comer un poquito Y vamos a ver Porque quedan solo tres Vale Ya no son cuatro Que cuatro pues Te da más miedo Pero bueno A ver ¿Qué estáis haciendo aquí? Maldito stroll Mira, 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 mira Lo que hago Estoy muy loco Madre mía, chaval No me han visto Vale Ese sí que me ha visto Cuidado Los tengo Los tengo Ahora mismo Solo quedamos ellos y yo Vamos a escondernos en el árbol Corriendo Echando leches Porque saben que estoy aquí Uy, uy, uy No me da tiempo No me da Corre, corre, corre Vale, quítate la armadura Vamos a intentarlo A ver No me van a ver Mira, 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 mira No saben que estoy aquí arriba ¿Eh? Lol, lol, lol Creen que estoy abajo ¿Creen que estoy abajo? No me lo puedo creer Pero como mato yo a estos tres Si tuviera un cubo de lava Me cago en la leche Voy a intentarlo A ver, a ver, a ver Mira, mira los Los noobs Mira los noobs Vale Creo que ahora es el momento ¡Lol! Vamos Uno No La he liado Estoy muerto Estoy muerto, chaval Vale, 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 vale Vamos Vale No No ha caído Es imposible, tío Espérate, espérate No, pequeño Aquí no vengas Vale, vale Espérate A ver qué han hecho por aquí Nada, es que estoy muerto, tío O sea, es que no puedo hacer nada ¡Lol! ¡No! Nada, he pillado Es imposible, tío Es que son muchos O sea, es que no se puede hacer nada De verdad ¿Y ahora qué van a hacer aquí? Esto es baneable O sea, esto los administradores lo van a ver Y los van a banear Pero bueno Petadlo manitas arriba si os ha gustado Y... Decidme en comentarios En qué queréis que me camufle En el próximo capítulo Un saludo Y hasta la próxima, gente ¡Vótame like!